Aquí vemos un petroglifo de Acapulco Guerrero, en este vemos un mono, de acuerdo a varias investigaciones se ha concluido que posiblemente es un año tres mono, hacia el 2168 antes de Cristo. Entre el siglo 21 antes de Cristo y el siglo 26 se utilizó el cargador de mono, de acuerdo a la teoría de la rotación de cargadores, donde cada 520 años van cambiando los cargadores, utilizando no sólo como en el posclásico la rueda de caza, sino cambiando distintas cruces de símbolos para realizar un ajuste antivisiesto. El petroglifo en la mano izquierda del mono es una estrella de cinco puntas, asociada a Venus. Más abajo, en frente a la panza, vemos el símbolo que hemos identificado como el sol, y más abajo la pata se mezcla con tres crótalos que aluden al cipacli, la tierra, por lo que posiblemente estemos frente a una imagen que señale la salida de Venus como Tlahuizcalpantlecutli al amanecer. Aquí vemos otro petroglifo donde también se ven monos. En este caso, en la parte media vemos lo que puede ser el sol, en la parte alta vemos otro mono que en su mano izquierda posee un círculo negro, el cual nos hace pensar que puede ser la luna y que podemos estar frente a un antiguo motivo de un eclipse lunar. En la parte de abajo vemos un mono que sostiene una rueda con nueve puntos. El inframundo mesoamericano se componía de nueve niveles, cinco que bajan y cuatro que suben. Por lo que asumimos que el tonal de esta pieza también podría ser un mono y podríamos también ubicarla antes del 2000 a.C. Aquí vemos otro petroglifo de Nicaragua donde vemos bastantes monos. El mono estuvo relacionado con el sol de los monos. El monos está la mayor parte del tiempo en las copas de los árboles. Aquí vemos la cruz de los cuatro rumbos y vemos monos alrededor, lo que nos hace suponer que está señalando posibles eventos arqueastronómicos. Revisando las caras de los monos más afuera y vemos los monos más haciendo algunas alineaciones posiblemente podamos llegar a descubrir de qué evento se trata y con un poco de suerte hasta descifrar qué año pudo haber sido. El petroglifo que vemos a continuación aparece en el Tule, Nicaragua. Este petroglifo muestra la rueda de cargadores vigente antes del siglo XXI a.C. Donde podemos ver dragón, buitre, mono, muerte. Estos asociados a las cuatro direcciones. Cada uno de los veinte símbolos se asocia a cada uno de los rumbos así con cada uno de los cinco elementos. Tierra, agua, aire, fuego, movimiento. Aquí podemos ver que el dragón se asocia con el este, la muerte se asocia con el norte, el mono se asocia con el oeste y el buitre se asocia con el sur. Cuando colocamos la piedra de los soles sobre esta piedra, vemos que todos los signos se encuentran invertidos de acuerdo a su orientación. El buitre se encuentra al norte cuando representa el sur, así como el mono que representa el norte se encuentra asociado con la muerte. Lo mismo pasa con los otros dos símbolos. Cuando invertimos la piedra de los soles y colocamos los símbolos de acuerdo a su correcta orientación, podemos ver más claramente esta inversión. Esto nos puede estar señalando el punto correcto para observar la piedra, posiblemente señalándonos un evento arca astronómica. La piedra de los soles y colocamos la piedra, posiblemente señalándonos un evento arca astronómica. Es un factor clave que no tenemos actualmente, o sea, la gente normalmente, pues no podemos ser muy críticos, así muy a detalle con las cosas, porque pues somos mucha gente y tenemos que ser tolerantes, definitivamente, no hay otra forma. Sin embargo, si nosotros somos un sistema desintegrado, es decir, realmente no hay una integración, no hay un conocimiento de una parte a otra parte, más o menos un conocimiento global, es difícil que las cosas funcionen. Sin embargo, en el México Antiguo vemos una gran integración. O sea, a lo mejor, sinceramente, desde mi punto de vista, yo que me especializo en esto, pues, el conocimiento que tiene la mayoría de gente del México Antiguo es muy limitado, incluso el mío, ¿no? Pero bueno, yo dedico cada día de hoy a tratar de entender esto, y me puedo dar cuenta que sí había una gran integración. O sea, realmente, nosotros hablamos, por ejemplo, de muchos dioses, ¿no? Como si fueran muchas cosas diferentes y raras, ¿no? Realmente yo considero que si alguien se quiera acercar a los dioses primpánicos, desde nuestro punto de vista actual, lo tome como una filosofía, como un entendimiento del mundo, más que como una creencia, porque esta idea de los dioses que tenemos ahorita, de cómo pensaban los antiguos, de una manera tan material, que es algo moderno, en realidad, antiguamente no había esta asociación tan religida como nosotros, pues, lo tenemos completamente seguro, ¿no? O sea, que yo diga, por ejemplo, hoy en día, que en el México Antiguo había un solo dios, que era Centeo, de donde surge todo lo demás, y hay una estructura, una lógica que nos surge, o sea, no surge nada más así, ¿no? O sea, cada etapa de la creación, cada elemento nos está planteando una propuesta de vida, de entendimiento del mundo. O sea, realmente cada religión es un modelo, el México Antiguo es un modelo bastante definido, o sea, la gente no lo conoce en su totalidad, porque precisamente en esta cultura desintegrada, tendemos a estudiar los, todo lo que es, pues, las culturas, simplemente el México Antiguo. Yo cuando trato de hablar de ciertos aspectos de la Universidad Ciudad, les voy a comentar, es difícil podérselos platicar a alguien, porque, de repente, hablo del calendario maya, un especialista del calendario maya, solo conoce lo maya, un especialista del calendario mexica, solo conoce lo mexica. Un Olmeca, pues, es rarísimo que hay un especialista en los Olmecas, y de todas maneras, es casi imposible entender a los Olmecas, si no entendemos primero a los mexicas, a los mayas. O sea, realmente necesitamos una visión global. Antes se pensaba, por ejemplo, que los dioses, como, por ejemplo, Tezcatlipoca, eran mexicas. Pero Tezcatlipoca ya hoy en día, gracias a, pues, que hay tanta gente estudiando, sabemos que también, en el área maya se conocía como Cahuil, y tiene, comparte el mismo principio filosófico, muchos de los aspectos que nos pueden servir a nosotros para aplicar en nuestra vida, que realmente es súper importante, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve tanto saber si no lo podemos aplicar? Entonces, ¿cómo podemos saber que había esta integridad? Y no solo eso, una cosa muy interesante, y que no solo pasa en México, sino obviamente en todo el mundo, es que, durante muchísimo tiempo, cuando estudiamos los símbolos, o sea, cuando estudiamos los símbolos, hay que entender que el símbolo, por ejemplo, yo estudio el nacimiento de Tetzalcóatl, y lo quiero tomar como algo literal, que nace una virgen, todo así, muy, muy literal. Realmente no, o sea, estamos hablando de parábolas, metáforas. En México antiguo se especializa en metáforas. De hecho, especialistas en la lectura del maya, han descubierto que el maya tiene como lógica de poesía que ninguna otra cultura de la Tierra ha formado. O sea, es una lógica muy especial, que obviamente, pues ya para nosotros está completamente perdida, ¿no? O a lo mejor algún día se va a comprar el calor. Pero la metáfora es muy importante, porque nosotros queremos, acuérdate de todo hacerlo, muy lógico, muy cuadrado. En el México antiguo había una palabra para mente que se llamaba mati, curiosamente mente, y mati, y mente también. Pero no solo hay un tipo de mente. Nosotros entendemos la mente como el pensamiento. Ellos la llamaban tokamak, la mente de los nombres. Tokaitu es nombre, la mente de los nombres. Es decir, la mente con la que yo nombro las cosas. Es muy útil. Necesitamos esa mente, esa mente que nos dice bien, mal, si no, etc. Pero cuando nosotros limitamos nuestra experiencia humana nada más a esa mente, pues estamos definitivamente limitando. Y en el México antiguo había muchos tipos de mente. Por ejemplo, la mente más deseada, la mente más sabia, es la mente que llamamos zenmati. Zen es unidad, la unidad de la mente. Curiosamente, si yo digo zenmati, la unidad de la mente, y me voy a la cultura hindú, por ejemplo, donde ellos meditan, y todos conocemos la palabra iluminación, que busca la iluminación, la iluminación en San Cristo se dice samadhi. Y samadhi, que en el medio se parece a zenmati, significa lo mismo, la unidad de la mente, la calma de la mente, la serenidad de la mente. Entonces, realmente hay mucho que podemos aprender y aplicar en nuestra vida, que es práctico, no es algo así como tan romántico. Los niños en una cultura muy romántica, y por eso luego nos gusta como ilusionarnos con las cosas. Aquí vemos el detalle del mono en la piedra. Este mono posee una cara muy particular, la cual se encuentra encerrada en un rectángulo. Este mono posee una boca alargada, relacionada con ejécatl, viento, esto relacionado con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esto convierte a este mono en un ser mítico, un ser que no existe en la naturaleza, y que por ende el artista, al poner este pico, lo convierte en un animal simbólico. Esto también lo vemos en Acapulco. En la gran cuenta, encontramos un pájaro, que es particularmente interesante, ya que cuenta con cuatro patas. Cuando sabemos que los pájaros solo cuentan con dos patas y dos alas, lo que también nos muestra que estamos con una forma de expresar animales míticos, con este pico alargado, en nuestra opinión aludiendo a Jécatl. Este tipo de petroglifos se realizaron antes del 2000 a.C. Pensamos que son contemporáneos, posiblemente incluso hacia el 3000 a.C. Regresando al mono, podemos observar algunas relaciones interesantes en la imagen, que podrían estar señalándonos cuál es el evento arqueastronómico. Cuando resaltamos una de las rayas, que une la pata del mono con cinco cuadros, que se encuentran en la parte superior derecha, aquí resaltamos otra línea que une el ojo con esta raya produciendo una cruz. Aquí vemos el cuerpo del mono, que se extiende produciendo un tipo de S. En nuestra opinión, este es el seguimiento del sol. Asimismo, vemos tanto en la cara del personaje, como en los cuadrados, dos rectángulos, posibles elementos que ayudan a realizar las mediciones. Aquí vemos algunos otros elementos resaltados, tanto en azul como en verde. En nuestra opinión, aluden al solsticio de verano, posiblemente a la salida del sol. Aunque resulta una hipótesis un poco prematura, hay suficientes elementos aquí para determinar qué evento arqueastronómico se trataba. Gracias. Gracias.